Mi Casino.gol es una aplicación donde puedes ganar dinero jugando y divirtiéndote desde la comodidad de tu casa. Solamente debes acceder con tu correo electrónico, poner tu clave y el código promocional que es EloyBlog. Ingresas con tus datos y ya estás dentro de la aplicación. Solamente debes colocar tu identificación para ya poder acceder a pagos y retiros. Húrate ya mismo y empieza a ganar. Hola, hola chicas, yo soy EloyBlog y espero que todo se encuentre muy bien. Y que por supuesto me hayan extrañado porque si no me extrañaron entonces me voy a poner súper, súper triste porque yo sí los extrañé a todos ustedes. Y a ver, a ver, yo me imagino que ustedes, todos ustedes deben estar flojeando como yo porque diciembre me dejó con más cansancio que cualquier cosa. Se supone que era para descansar de las clases, de las cosas que hay que hacer. Pero me quedé muchísimo más cansada. Pero claro, o sea, ese no es el caso. El caso aquí es que hoy voy a estar trabajando en esta casa de millonarios. Miren que tienen este aeropuerto, les voy a hacer un house tour de una casa que no es mía. Pero no creo que los sueños se vayan a molestar. Así que pues ni mo. Miren todo lo que tiene esta casa. Tiene piscina, tiene helicóptero y el piso parece de mármol. O sea, es gente con muchísimo money, money. Entonces, miren la piscina espectacular. Ya quisiera meterme a bañarme aquí porque se ve súper deliciosa. Quizás cuando los sueños se vayan me puedo bañar ahí escondida sin que nadie se dé cuenta. Y siguiendo con este house tour, fíjense que esta casa de millonarios es la casa más grande que yo he visto hasta ahora. Miren las habitaciones, si yo pudiera tener una habitación así, pues obviamente sería la más feliz del mundo. Porque wow, miren este baño está espectacular. A mí me encantó. Me encantó. Me quiero jugar la lotería y ganármelo, ganarme una casa así. Entonces, ya yo había trabajado de cheque en nuestras casas aquí en Brookhaven. Pero nunca en una cocina como esta tan lujosa. O sea, se supone que, obvio, ya me di cuenta que son gente con muchísima plata y dinero. Y vean aquí, o sea, este es el baño que nos dejan usar súper chiquitico y... ¡Ay, aquí está el mayordomo! ¡Perdón, don, perdón! Qué pena, vi ese señor haciendo popo ahí en el baño. Qué vergüenza. Y ese señor es todo gruñón. Así que yo mejor me voy a correr a hacer mis labores diarias porque no vaya a ser que me vayan a decir... No, que tú, que no, que no estaba haciendo nada. Voy a prender la TV para ver televisión mientras cocino. Porque, o sea, a mí me encanta ver televisión mientras cocino. Aunque este trabajo me lo querían prohibiditar. Entonces, aquí hay que hacer varias comidas porque a esta gente le gusta comer como que varias platillas para ellos poder elegir. Entonces, tengo que tener todo listo para que... Ajá, si quieren comer pollo, comen pollo. Si quieren comer panqueques, comen panqueques. Porque así es los millonarios. O sea, ustedes saben que los millonarios nunca son como que... ¡Ay, no, yo quiero comer esto nada más! No, los millonarios quieren tener como todo un menú. ¿Cómo hay para ellos poder elegir al momento y decir ya y la demás comida? Pues ni modo. Eh, me las comemos nosotros. Por eso me gusta trabajar en esta casa. Aquí vira el mayordomo, que fastidioso. ¿Ya terminaste? Eres muy lento. O sea, eh, ya casi termino. O sea, ¿qué me está hablando este señor? No se preocupe. O sea, yo soy rápida, tranquilo. ¡Ay, no, que no me estresen! ¡Rápido! ¿Rápido qué? No entiendo. No tengo todo el día. Te diré a mi madre. ¿Qué se supone que le vas a decir a tu madre? No entiendo que le vas a decir a tu madre que la comida no está lista rápida. ¡Ay, no! Estos millonarios son así, súper odiosos y pedantes. Vamos a ver qué quiere esta muchacha. Este, le voy a decir el menú. Ya lo tengo listo. Dice que hay de comer. Bien, pues, tenemos pollo asado, tacos y ensalada. Usted me dirá qué quiere. Quiero tacos. Perfecto. Entonces, vamos por los tacos. Esta señorita que se ve que es bastante quisquillosa. Para que ella pueda comer y así y yo me pueda sentar a ver mi novela. Porque estoy viendo una novela ahorita que me encanta. Aquí le llevo su platillo a la señorita de la casa. Es que me quisiera ser amiga de ella para ver si me da beneficio ser amiga de ella. Como, por ejemplo, también poder ser millonaria o casarme con un millonario. ¡Ash, qué inútil! Me dijo, pero qué odiosa eres. Dice, ¿qué me hiciste? ¿Cómo que qué te hice? No entiendo. Me quitaste mi maquillaje. Pero, ¿cómo te quité tu maquillaje? Me manché la ropa. O sea, ¿pero le gustó el menú? No, no entiendo. No, está muy salada. Solo eso y cocinas feo. ¡Ay, pero qué mala! ¡Ah, qué mala señora! ¿Qué ocurre? Le hice este mayordomo. ¿Qué le pasa? Dice, cállate, metiche. Pero esta señorita es bien odiosa. Dice, perdóneme. Perdóneme, yo contraté a esta inútil. Yo no soy ninguna inútil. ¿Por qué me están diciendo inútil? Tu cocinera, déjala. La dejaré sufrir como quiere ella. ¿Cómo que se fue la luz? ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Se fue? Se fue como en la mitad de la casa la luz. ¿Qué está pasando? Esto no está bien. Primera vez que se va la luz en Brookhaven. Primera vez que se va la luz en Brookhaven. Ok. Este, no entiendo qué está pasando. ¡Hay un temblor! ¡Hay un temblor! ¡Hay un temblor! ¡Hay un temblor! ¿Y qué está pasando? Dice, es un terremoto. ¡Es un terremoto! Tengo demasiado miedo. No entiendo qué está pasando. Preparar el helicóptero, dijo la señora. Ok, como que tenemos que salir de emergencia de aquí. Yo buscaré a mi madre. Tenemos que salir de emergencia. Tenemos que evacuar la ciudad. Y no sé por qué. Tengo mucho miedo. Miren todo lo que está pasando. ¡Vámonos! Yo espero que me lleven en el helicóptero. Porque si no me llevan... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Si no me llevan... Señora, no se vaya sin mí. Por favor. Miren, parece que se está cayendo el techo. Se está cayendo todo. Por favor, llévenme. Si está bien, pero solo porque me cocinas. Sí, sí, no se preocupe. Yo le cocino, pero sálveme la vida. Por favor. Sálveme la vida. ¡Ay, qué es esto que está pasando! Explotó la casa. Explotó la casa. Y parece que hay un ataque zombie. Y solar. Y de todo. ¡Ay, por Dios! ¿Qué está pasando? Tenemos que irnos. Señora, por favor, arranque rápido. Miren. Explotó la casa. Brookhaven está bajo ataque alienígena. ¡Ay, ay! Está pasando de todo. Terremoto de todo. Tenemos que huir rápido de aquí. Tenemos que ir rápido a otra ciudad. ¿Habrá alguna otra ciudad que no esté siendo atacada? Por favor, díganmelo en los comentarios. Necesitamos ayuda, por favor. Mejor es irnos a una isla desierta o lo que sea. Que parece que está perdiendo el control esto. Eso está perdiendo el control, chicos. Chicos, espero, espero que todo se solucione rápido. ¡Ay! Se está cayendo el avión. Se está cayendo. ¡No! ¡Ayuda, por favor! 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 ¡Ayuda, por favor!